qué tal bienvenidos a otro vídeo blogueros blogueros acá tenemos un vídeo bastante interesante que está relacionado con las cuentas de google adsense para lo que se encuentran iniciando con esto de google adsense y les ha salido un error en sus cuentas es el famoso que tus ingresos están en peligro soluciona el problema por con el archivo ads.txt para evitar que sus ingresos se vean afectados de manera significativa en este caso vamos cuando lo damos en opción se ilusionara ahora nos va a dar un código ese código lo tenemos que entrar en un plugin que vamos a enseñarte a continuación no es ningún problema no es tan difícil y no es que esté arriesgando tu cuenta de google adsense por si es que te da miedo eso eso se soluciona rápidamente y lo tienes que hacer con todas sus páginas web que lo vamos a hacer vamos a instalar un plugin que se llama ads.txt manager vamos a instalarlo y activarlo normalmente como cualquier plugin para solucionar ese problema una vez instalado este plugin y activado nos va a aparecer una ventana así justamente igual que esta porque es el mismo plugin lo acabo de instalar solamente que el tutorial lo tengo más explicado más detalladamente en mi página web llamada servicio de ayuda punto net esa es mi página web para que tú le des un vistazo te lo dejo en la descripción del vídeo tengo muchos tutoriales muchos artículos que compartir con todos ustedes así que si te interesa puedes visitar ahí servicio de ayuda punto net continuamos vamos a salir una ventana así justamente como ésta donde vamos a encontrar esa ventana la vamos a encontrar en la sección de ajustes nuestro plugin va a estar activado y va a estar funcionando en la sección de ajustes no va a tener una configuración como otros plugins que normalmente están en la sección de plugins instalados sino que éste también va a estar funcionando en la sección de ajustes vamos a encontrar esa ventana cuando nosotros le damos en solucionar ahora nos va a salir un código con nuestro número de usuario por eso número de usuario de google adsense también un código único un direct que por razones obvias tuve que tapar este código es diferente para cada cuenta así que cuando le das solucionar ahora al cartel amarillo te va a salir este código lo vas a copiar y lo vas a pegar en la ventanilla y solamente le vas a dar guardar de esa manera le estás diciendo a google adsense que has cumplido con sus requerimientos y que has instalado el archivo a de ese punto txt para que tus ingresos no sufran ningún riesgo y no estés perdiendo dinero ingresos con tu página web ellos te ayudan ellos quieren que le sigas generando tráfico también le sigas generando ganancias a través de la publicidad y ellos también quieren estar te ayudando para que tu página web esté funcionando correctamente eso prácticamente solucionará tu problema de la chua de ese punto txt recuerda suscribirte a mi canal acá tengo más vídeos tutoriales si quieres saber cómo instalar una plantilla premium completamente fácil en wordpress ahí te dejo en el vídeo también te puedes suscribirte a mi canal para próximos vídeos estaré subiendo más contenido muy importante además si tienes ese no 32 si quieres actualizar su licencia también tengo otro vídeo que te puede interesar así como otros vídeos como uno que tengo si te gusta puedes comprar una plantilla a 4 dólares con 49 centavos premium de por vida con uso ilimitado de dominios conmigo ha sido todo nos vemos en otro vídeo disculpa la calidad de este pero ha sido la forma que lo he querido hacer un poco más rápido más sencillo ya que te lo dejo más explicado en el enlace en la descripción del vídeo soy mar francisco castro nos vemos hasta la próxima blogueros